El doctor Jorge Castañeda, analista político, comentócrata favorito, está en la línea telefónica justamente para comentar la controversia que ha suscitado este anuncio que le corresponde al gobierno del presidente Peña Nieto entregar esta presea que tiene designada o destinada el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquellos mexicanos es la máximo galardón que traiga el gobierno mexicano a algún extranjero distinguido por su colaboración con el país y por su obra magnífica Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Gusto saludarte El gusto es nuestro Jorge, por supuesto esta máxima condecoración que otorga el gobierno mexicano a un extranjero también ha sido motivo de gran polémica esta entrega del Águila Azteca a Jared Kushner Pues mira Pepe, sí, sí entiendo a toda la gente que está un poquito indignada, molesta enojada de plano con esto o bien porque pues ven a Kushner como alguien que finalmente no es más que el yerno de un presidente de Estados Unidos que nos ha insultado repetidamente cuando alguien dice bueno, es que no puedes culpar al yerno de los dichos y los hechos del suegro pues el yerno no sería yerno, es decir, no trabajaría en la Casa Blanca si no fuera por su suegro en este caso es indisociable el papel de Kushner de la relación que tiene con su suegro en segundo lugar Pepe, pues sí, es cierto que también puede uno preguntarse si vale la pena darle una presea tan importante en compañía de otros extranjeros tan cercanos a México a lo largo de los últimos, no sé, 50 años como García Márquez, como muchos otros pues a alguien que finalmente pues es, sí, el yerno del presidente de Estados Unidos pero no mucho más, no es alguien con una obra, no es alguien con una carrera no es alguien que haya tenido un papel relevante, destacado en cualquier otra actividad salvo haber sido el yerno del presidente y supuestamente haber desempeñado un papel decisivo en que se llegara a un acuerdo entre los tres países en los tiempos en que Peña Nieto quería, esto es muy importante porque pues yo no sé ahorita qué piensa el secretario de Comercio Wilbur Ross o qué piensa el negociador Robert Lighthizer que no recibieron el águila azteca y que no han sido mencionados como personajes claves, decisivos en que haya este acuerdo y sobre todo Pepe, por lo menos en mi caso no es necesariamente el de muchos otros que están molestos yo también estoy molesto pero a mí me preocupa que no vaya a resultar que Kushner acabe en la cárcel Exacto, ese es un punto clave que hay la investigación del fiscal Müller quien está detrás y ya lleva varios meses en ello lleva 20 meses en este asunto en donde Jared Kushner podría acabar en la cárcel por cuestiones de carácter fiscal son 20 meses de una investigación que ha sido multimillonaria en dólares decenas de millones de dólares y que apuntan en la dirección de la inculpación formal de Donald Trump y de Hijo y de Jared Kushner también tú lo escribes hoy en el financiero Digo, no tengo yo la certeza de que así vaya a ser pero Luis Videgaray tampoco tiene la certeza de que no vaya a ser entonces pues yo no veo la necesidad de apresurar esto de hacerlo así si hay tanto empeño en querer agradecerle a Kushner este supuesto papel decisivo pues porque no se esperan hasta que termine la investigación termine también la nueva investigación que va a comenzar con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en enero y cuando ya quede claramente exculpado Kushner pues que López Obrador le entregue la el águila azteca que se está claro, que se está premiando Jorge Castalleda que servicios están premiando los que hizo Jared Kushner a México preguntas tú mismo o bien los que le hizo a Peña Nieto y a su equipo pues sí, a mí me parece un poquito insisto imprudente considerar que sin él no hubiera habido acuerdo no, no hubiera habido el acuerdo que quería Peña en los tiempos que quería Peña que no es lo mismo porque ahora no podemos aceptar que tres países de ese tamaño de esa importancia pues puedan simplemente puedan depender del trabajo de un solo funcionario que por muy cercano que sea al presidente de uno de los tres países es solo uno de los funcionarios de todo a todo parece un gran desaguisado Pepe y además con otro riesgo que no sé si vaya a suceder o no que pueda haber gente en el mundo entero sobre todo en Estados Unidos que haya recibido el águila azteca a lo largo de los últimos veinte o treinta años y que quieran devolverla porque no quieren estar en compañía de Jared Kushner que en Estados Unidos pues es un personaje detestado por un poco más de la mitad del electorado Bueno, entre ellos está Roberta Jacobson la embajadora de Estados Unidos en México que la acaba de recibir Roberta Jacobson muchos autores historiadores deportistas músicos hay de todo Pepe como debe ser es muy parecido a la legión de honor francesa creo que se llama crucero del sur de Brasil son con decoraciones que los países cuidan y a lo largo de los años se los van entregando a distintas personalidades y bueno pues a veces cuando se hace una entrega especialmente pues inexplicable para los demás en este caso norteamericanos o no solo norteamericanos que pudieran tener esa presea pues pueden molestarse es decir tengan su corcholata de vuelta Pues Jorge te agradecemos mucho los comentarios que compartes con tu audiencia aquí en Grupo Fórmula también Gracias Pepe un fuerte abrazo fuerte para ti gracias Jorge Castañeda y